¡Champians! El día de hoy estamos súper emocionados porque nos encontramos en el Austroecuatoriano, específicamente en Jalupata, cerca de Suscal. Esta es la tierra de una de las tradiciones más lindas que tiene el Ecuador. Y es que el día de hoy, mi champ, vamos a aprender cómo se hacen los chiviles ecuatorianos. Como ustedes sabrán, existen muchas delicias ecuatorianas que normalmente yo he sacado en unos videos, así como la humita, así como el tamal, así como los muchines de yuca, así como el corviche, pan de yuca. Son esas delicias ecuatorianas que normalmente nosotros las disfrutamos en la tarde, en la noche, pero existe algo que se llama chivil, que por si acaso no es chivil, otra cosa completamente distinta. Pero aquí, específicamente en el Austroecuatoriano, existe algo muy famoso que se llama chivil, que es una de las delicias ecuatorianas más deliciosas que ustedes si tienen la oportunidad de probar. Uff, jamás se van a arrepentir. Y no pensarán que yo les voy a enseñar cómo hacer chivil, porque yo no soy todólogo, mi champ. Zapatero su zapato. Te comunico, te emprendo, te explico de muchas cosas positivas de nuestro país, pero muchas cosas no sé hacer. Entonces, por esa razón hemos venido a la mata, a la meca, de los chiviles, con un personaje uff, que así como el chivil, se lo disfruta bien, bien, bien rico. ¿Qué más, miquines? ¡Memí, tocas! No, champ, un honor tenerte aquí en mi yacta. Ahí donde le ven, es más viejo que yo. ¡Puede ser, don! Bueno, los chiviles, básicamente, aquí es como algo normal ya, que se prepara para los desayunos. Es como decir, el bolón en la costa. O como los bollos, creo. Pero es súper, súper distinto, el sabor cambia completamente, y ya vas a ver cómo va el proceso de preparación, porque hay una hojita especial, que le da ese saborcito al chivil. Esto es lo más lindo que tiene el Ecuador. En todo lado ustedes van a ver así, específicamente en el austroecuatoriano, porque todo es verdecito, hay demasiados árboles, hay mucha tranquilidad, y ese olorcito a leña, uff, es con lo que nosotros vamos a empezar. Primero lo primero, los ingredientes principales para hacer los chiviles son lo que es el maíz, la hoja de huicundo, y el quesillo. El quesillo tiene que ser de vaca soltero. El chivil se hace con mote, no con canguil, no con... No con choclo. No con choclo. Con choclo se hace lo que son las humitas o los chumales. Ni tampoco ese choclo maduro, nada. O sea, mote. Lo principal, y lo más tardado, es lijar el mote o pelar el mote. Primero conozcan el mote sin lijarle. Así es el motecito, o el maícito. Pones a hervir aquí, y ahí ya se pela el mote, pero obviamente para pelar necesitas, o chupa le dicen el quichu, o también aquí se le conoce como la genita. Eso hay que mezclarlo con esto, agua, y pones a hervir. Para las personas que han visto y saben esto, el mote con casca es una de las cosas más ricas que puede haber. Esto ya está seco. Algo que sucede normalmente dentro de los chibiles, cuando se cocina el mote con cáscara, es que muchísimas personas suelen quitarle la cáscara pisando el mote. Bueno, para algunas personas esto debe verse un poquito asqueroso. Es que algunos sí han comentado. Hay gente que pisa la uva y con eso se toma el vino. O también la chicha de yuca del oriente. Ahí está. Se mastica ahí. Ya bueno, una vez hecho hervir el mote, necesitamos la canasta. Esa de ahí. Esta es la canasta. Esto sirve como colador. O en quichua también le dicen tazita. ¿Tazita? Tazita. Tazita. Ya tenemos el maíz hervido. Cocinado. Si ven que sirve como colador. Ahora, para quitar todo, para pelar bien bien el maíz, necesitas pisar a cadencia. Obviamente para objetivos del video no vamos a poner que estamos pisando. Esa es la. Una vez pelado el mote. Moler el maíz o aquí le dicen cotar el maíz. No sé si ustedes han visto esta clase de molinos. Es algo bien casero. Mi abuela lo molía literalmente la machica. Aquí, ella tostaba su propia machica. Y lo hacía de una manera espectacular. No vamos ni tres tazas. Y ya se siente bastante, bastante trabajo. Esto, recién molido. Tiene un aroma, uff, así fresquito, bien rico. Pero vean todo lo que nos falta. O sea, ni siquiera vamos ni a la mitad. Y ahora sí. Esto sí es lo más demorado, mi chon. Que se preguntan por qué la gente de campo tiene fuerza. Miren estos musculos. Dos tacitas o tres, amigo. Te veo agotado. ¿Para qué? Pero... Ni en el gym suda así, ni se cansa así. ¿Para qué? Todo esto. ¡Jue madre! Así. ¿Eh? Es como debe salir de mi chamba. Todo hecho por el chamba. Y él solito lo hizo. Molió el maíz. A que veas. Sí. Pisado y molido. De ley. Bueno, luego de haber ya molido o cortado el maíz, de aquí tenemos que ir a mostrar a la jefa, a la dura. A ver si aprueba o no aprueba. Ella es señora Agueda, que es la mamá de Memito. Ella es la encargada de que prácticamente un chivil salga bien. Delicioso. A ver... ¿Esta pala o no está pala? Decepcionado. No me dijo ella. No me culpe a mí. Cúlpele a Memito. ¿Qué es lo que me dijo? Yo soy el maestro, ¿no? ¿Qué es el maestro? A mí me dijo solamente háganle y yo le hice. No está pala o no. Español, no... ¿Sí entiendo qué yo, mijín? Más o menitas, más o menitas. He estado aprendiendo, pero todavía se me dificulta. Poteale, mami, poteale. Aquí tienes sembrados los huicundos. Como puedes ver, hay varios en todo lado. Normalmente esto se va a traer desde las montañas de unos árboles enormes. Si están unos árboles enormes, se tiene que chepar, obviamente. Coges con la mano y jalas. Y se te rompe. Con fuerza, mijín. Eso. Jálale, jálale. Eso. Está con aguita. Dele ahí porque llovió ayer. Eso. Ve, belleza. Eso. Me espantanlo. Razón, eso ha sido, amigo. ¿Qué? Así esto. Está razón que quería hablando matada, ve. No, no. La intención no era así. Ya, ahora le entiendo al memito, amigo. Súper interesante, mi chame, que a partir de una hoja sea la envoltura de una delicia ecuatoriana. Así como también las humitas, los quimbolitos, los tamales. O sea, todo se utiliza una hoja. En este caso, esta, que para mí jamás lo hubiese imaginado que sea para el chivil. Pero esta tiene que ser extremadamente lavada para que tranquilamente pueda ser usada para el chivil. Si ha sabido, la vas, ve. Esto es puro trabajo de la mamá de memito. Porque las nuestras notas para objetivo del video están allá, ve. Así debe quedar. Limpiecito. Pero este ya es el proceso siguiente como para ahí sí, en la cocina, hacerle al chivil. Y ahora sí, para preparar toda la masa necesitamos de algunos ingredientes. Porque no solamente es maíz molido y ya. Lo primero y lo primordial es esto de aquí, que parece cerveza pero no es cerveza. Solamente les puedo decir que es agüita con cebolla, sal y algunas cosas de sazón más de la casa. Exactamente. Pero algo importante que me decía memito, es que normalmente la gente en Suscar utiliza mucho manteca de chancho. Pero no es una ley. Porque aquí como somos fit y no fat, utilizamos aceite de oliva. Chiviles con aceite de oliva, es más saludable. Háganla amigo, pero de ahí. Ahora sí, empecemos mijín. ¿Pero qué hay que hacer? Ya, primero un agujerito en la mitad. Yo he hecho pan, no se me preocupen. Ah ya, entonces sí sabes. Lo siguiente es poner un poquito de la cocina. Eso real, eso. Hay para distribuirle bien. Ya va tomando forma de la masa. Prácticamente la masada es similar a la del pan. O sea, me parece súper chévere que esto sea como que el chivil tenga una esencia de pancito tradicional. Cuando ya tenga una textura, literalmente, como pancito, que esté la masita así bien bonita. Ve. No se pega a las manos. Ni siquiera ve. No se pega. Podemos decir que ya está. Ahora falta el quesillo. El quesillo con el achiote. Jamás lo había visto. ¿En serio? Jamás había visto que ponen achiote aunque eso. Y ahora sí, viene algo que es extremadamente difícil porque para las personas que han comido un chivil, el envuelto es algo súper complicado. A veces, muchas veces, ni siquiera, ni siquiera uno ve cómo sacarlo y le daña al chivil y no sabe, pero obviamente uno que ya está acostumbrado ya sabe. Y ha habido casos en que muerden el chivil con toda la hoja pensando que se come con la hoja, pero no es. Qué difícil, qué difícil. Sí, es difícil la envoltura del chivil y la verdad, yo también todavía no soy, no soy tan experto. Vas dándole una forma ovalada. ¿Cachas? Le haces un agujerico a ti. Le haces un espacio. ¡Bastante! Eso depende. Si te gusta pul el quesillo, pones nomás. A mí como me encanta en serio el quesillo, yo sé llenar, le hace hacerla explotar. Sí. Ahí te gano, creo que te gano aquí, ve. Y así queda ya la envoltura. ¿Qué tamaño? Eso ya, depende de la hoja. Y ahora sí, le cierras y le vas dando una vuelta. Aquí les voy a enseñar, ella es profesional. Ahí se pone el chivil. Yo como digo, se envuelve como a guagua, la verdad. My tour. A ver, dos, tres, cuatro, cinco. Tira, tira, haciendo espantaje. Ah, por esa razón es así. Ajá. Se le pone aquí uno. Se le pone aquí otra, pero aquí ya da la vuelta. Tres, vaya ahí, amigo. ¿Lo lograste? Creo que lo logré, creo que lo logré, y ahí sí. Eh. Eh, amigo, mi prima chivil. Eh. Eh. Esa belleza. Eh, eh, eh. Gracias, papi. Ay, un abracito. Qué emoción. Nuestro primer envoltura de chivil. Perdón. No pensé, no pensé que me iba a salir a la primera, mi cham. No. Y una vez, ahorita me imagino que va a lo más lindo. Y a lo más fresco, se diría. A lo más fresco. A lo más suave. Cocinar. O sea, pero imaginen toda esta experiencia, mi cham. Para hacer los chiviles normalmente se necesita una tamalera. Pero Menito me acaba de dar un tipsazo con una olla chiquita y con una tapa. La idea es que no se cocine o no se pegue realmente al fuego, sino que pueda utilizarlo como vapor. Por favor, esto le pones aquí boca abajo en una olla, le pones agua y ahí le pones los chiviles. Es un tip que tranquilamente, si ustedes no tienen una vaporera, pues tranquilamente usen una olla y agua. Alé. Adelante, mi cham. A esperar 45 minutos. La primera probada del chivil no tenemos que hacerlo nosotros. Tiene que hacer una persona mayor. Porque aquí se tiene la creencia de que si una persona joven o soltera prueba el primer chivil, no va a tener una vida amorosa feliz. Probando, probando. Ahí ya no caso. Uy, amor. Chao, carita. Amor. No, no, no voy a probar el primero. No, no, no. Mejor. Mejor. Ajá. No quiero que me vayas dejando. Por favor. Mami, es así. En serio, la tradición es así. Esa. 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 Amor, te amo. Yo sé que tienes hambre, pero chivil sin café no es chivil. Obviamente. Híjole. Pero, ¿y de dónde sacamos café? Porque yo no tengo. Esa. 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 Oh, por dios, huele. Delizioso. Delizioso. Y cómo se prepara, la verdad. Esa, amiga. Esa. 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 Hay mucha gente que lo hace de una manera totalmente errónea, como que coge el colador, pero lo ayuda y le mete al agua. Y eso no, se está llevando todos los gérmenes de todo lado No, eso, eso sí me lo sabía Distribuido, póngale, póngale con fe ¡Ah, qué cool! Ahí nomás, ahí nomás Me emocioné A mí me siente el aroma en este frío, con chivilito ¡Qué sabor! ¡Ah, qué cool! ¡Ah, qué cool! ¡Ah, qué cool! ¡Ah, qué cool! ¡Ah!